Un autobús en Tel Aviv, la capital de Israel, fue el atentado. La explosión destrozó las ventanas del autobús que conducía por una calle que se encuentra cercana a la sede de la defensa de Israel. El impacto alcanzó a varios de los automóviles estacionados en la zona. El gobierno israelí confirmó a través de su portavoz que se trata de un atentado terrorista. La policía descarta por ahora que haya sido un ataque suicidio. Mientras tanto, rastrean el área para encontrar a la persona o las personas que instalaron el dispositivo. El autobús era un vehículo de la compañía Dan, que hacía el trayecto desde Ramagam a Bayan, en el centro del país. Tras el atentado, un gran operativo policíaco se instaló en la zona, justo en la parte trasera del complejo militar de Kirche, el cual se encuentra superprotegido y alberga los despachos de los principales mandos de la cúpula militar israelí. El ataque se produce en el octavo día de la operación del ejército israelí, Pilar Defensivo, en represalia a los cientos de cohetes lanzados contra Israel, incluyendo cuatro en la zona de Tel Aviv. La policía cree que la segunda persona involucrada es una mujer y que todavía puede estar en la zona. La agencia Reuters informa que en Gaza se escucharon ráfagas de matralladoras disparadas al aire para celebrar el atentado. Este atentado coincide en el momento en que israelíes y palestinos tratan de alcanzar un alto al fuego con contactos a través de mediadores internacionales.